Francisco, nosotros estamos viajando con Francisco el día 17 de enero, ¿verdad?, hacia Francia, y no, en contrato, nosotros tenemos una oficina en Francia también, la empresa, nuestra empresa, Football Consultants, la cual fue fundada por mi persona y por mi socio Ricardo Valverde y otro socio en su momento, Héctor Guzmán, hemos logrado, ¿verdad?, tratar de cambiar esa mentalidad de que solo extranjeros, ¿verdad?, son personas que le pueden ayudar a jugadores ticos, ¿verdad?, tal vez es un poco difícil cambiar la mentalidad de los costarricenses, que piensan que porque una persona que viene con acento es mejor que un tico, ¿verdad?, pero ahí vamos, ¿verdad?, pasito a pasito con bien sólidos, la verdad es que en Francia tenemos muy buenas relaciones, no sé si se escuchó, ¿verdad?, fuimos también parte de las negociaciones de John Jairo Ruiz en su momento, ¿verdad?, también, entonces eso nos abrió también las puertas, ¿verdad?, y en fin, podemos, al día de hoy tenemos contactos casi con la mayoría de equipos de Francia y estamos hablando directamente con ellos, mi socio Ricardo Valverde, él vivió en Francia, ¿verdad?, él también es costarricense, estudió en Franco costarricense, entonces es fluido 100% en Francia, en francés, perdón, entonces eso nos facilita también las cosas, y la verdad es que tenemos muchas opciones, inclusive no solo de Francisco, también de otros jugadores, y ahora en este viaje que vamos para Francia vamos también a entablar conversaciones para un posible traspaso de José Luis Cordero a la liga francesa. Y qué tan avanzado va ese tema, un José Luis apetecido primero por su nivel y porque ya está pronto a terminar contrato, don José Luis, y todas esas abanicos de opciones que les están abriendo ustedes, precisamente que los jugadores que ustedes representan terminan contrato en junio y eso facilita mucho el que se dé una negociación porque los clubes tendrían que pagar menos en este caso. Así es, así es, verdad, es una gran ventaja, verdad, las cosas se fueron dando a su manera y al final del día, verdad, los jugadores están quedando libres, verdad, en junio, entonces, como todo el mundo sabe, en estos seis meses tienen la posibilidad de firmar algún contrato, un precontrato profesional, verdad, en el caso de José Luis también tratamos de llegar a un acuerdo con la dirigencia del club superioriano para que se diera el traspaso en esta ventana, pero no logramos llegar a ese equilibrio en cuanto a las partes y no, tranquilo, verdad, José Luis lo tiene muy claro que nosotros estamos trabajando para él y hay varias opciones, verdad, la opción ya contra el concreto para enero no se logró dar, pero eso también nos da más tiempo porque hay otras ofertas ya muy consolidadas, verdad, y entonces, digamos, queremos ahora tomar la calma, verdad, ya que no se diga ahorita lo enero, simplemente en las próximas semanas, verdad, de aquí al 15 de febrero ya definir para dónde iría José Luis Cordero, la verdad, es que él es un muchacho muy talentoso, muy trabajador y todo el mundo sabe lo que él ha hecho, verdad, entonces, eso, ligado con el buen trabajo de nosotros, verdad, abriéndole las puertas en otros mercados se facilita las cosas. Ya para finalizar, ¿podríamos conocer algunos nombres de equipos que ha mostrado interés en José Luis Cordero, que para muchos debió ser nombrado mejor jugador del campeonato nacional que recién terminó? Por motivos de negociación, verdad, no me gustaría hablar de equipos específicos, ya que son varios, verdad, en los países, yo te puedo hablar de países como Francia, verdad, países como Australia, países como Grecia y obviamente Israel, verdad, son países en los cuales él ha llamado mucho la atención y ahí tenemos documentación, la cual, la cual es una documentación muy seria, verdad, que quieren al jugador, entonces, damos, queremos llegar a un acuerdo feliz y como digo, José Luis está en la mayor disposición de quedarse a jugar con Herediano y defender los colores que tanto le llevaron, verdad, este semestre pasado a retomar el nivel que él tiene y a partir de ahí pensar en un mejor futuro para él y su familia.